Enseñable la Universidad de México Enseñable la Universidad de México Dos delantes, uno atrás Alcorro Hola, niños, saludos ¡Adiós! 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 ¡Socorro! ¡Hola, Cristian! ¡Dani! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Lieloso Yogi! ¡Hola, Yogi! ¡Hola! ¡Dani! ¡Adiós! 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 ¡Dispara! ¡Dispara, mi amor! Si quieres que vuele se lo tienes que decir a ella Si queremos fotos por ese ladito ¡Adiós! 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 Si sale volando no nos podemos hacer fotos ¡Pónganse la foto! Si quieres una foto chula, ¿vale? Por encima ahí las tiras... ¡Pota! ¿De qué? ¡Pota! ¡Adiós! 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 ¡Para que la película estallí! ¡Usted solo! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Chicos! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Dani! ¡Me llamo a Daniel! ¡Listo! ¡Me llamo a Daniel, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la cocina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Quiere que le haga pesca un poquito? ¡No, ya! ¡Suscríbete! ¡Venga, se va a tomar la cama, a dormir! ¡Yo! 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 A dormir a dormir! ¡Venga me quieren! ¡A la cama! ¡No! ¿Verdad, dormí a la cama la abuelita? ¡No! ¡No, no, no! La abuelita, yo y la abuelita ¿Los dos están agotando todo? ¿Y la gente se está haciendo fotos? ¡Mamita! 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 ¿Los ahi? ¡ooo! ¡La piedecilla! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Aquí hay una chimilina! ¡Guau! ¡Cuáles vienen! ¡Quietos! ¡Quietos mirando! ¡Venga! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Mira mamá! ¡Ca hay un millón! ¡Que le brota! ¡Sí! ¡Qué bonita! ¿Está bien? ¿Qué es? Hola ¿Quién? ¿Quién? ¿Tristian? ¿Dani? ¡Ale! 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 Dale al volante Ahí vamos Ahora para allá Bien Pero písale El asombrador Hola Pira el volante 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 Explícale a Yukeama Yukeama, pero pira el volante y quitar el pedal Tíralo completamente, tira Tira, así Ahora del otro lado, del otro lado, así Tira, tira Venga, sigue Ay ¿Te ves a por dentro de la ocupación de la acción de la acción de la acción? Sí 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 ¡Gracias! Me voy a las pilas del agua ¡Gracias! 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 ¡Es allí! ¡El Teatro Chino! ¡Da la vuelta! ¡Dé la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Dani, acércate con tus hermanos! ¡Eso! ¡Cristian! ¡Yo quiero! ¡Dani! ¡Me quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Faila Teresa! ¡Aguanta Teresa! Sababras! ¡Eh! ¡You Halloween! ¡Qué treinta! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Para! ¡Hola, colega! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un paseo! ¡Mira los cochecitos de los pica piedras! ¡Mamá, no chocan! ¡No, no chocan! O bueno, pero muy despacito ¿También te quieres montar? ¿A cuál te da miedo? ¿Los cochecitos? ¡No! ¡Esto mira miedo! ¡Mira! ¡Pobre levantarse! ¡Prohibido! ¿Ya salieron allá? ¡Ah no! ¡Ahí van! ¡Mira! ¡Ahí van los otros cuatro del grupo! ¡Apenas subiéndose a Bugs Bunny! ¿Y qué? ¿Te gusta? ¡Mamá, me gusta! ¡Qué guay! ¿Te gusta este avioncito? ¡Sí! ¡Mira los coches de bomberos! ¡Y el carrusel! ¡Aquí lo hago para apagar el fuego! ¡Para apagar el fuego! ¡Y allá está una de las montañas rusas! ¡Mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡A esta ya nos subimos! ¡A la montaña rusa! ¡Muy chula! ¡Muy chula! ¡Mamá! ¿Dónde van a tren? ¡Guau! ¡Mira con el correcaminos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le dices a tu hermanita, mi amor? Si te quedes tranquila, agárrate fuerte. ¡Suscríbete! ¿Y ellos van a la otra? ¿O en esta misma? Están aplicando porque hay una gran clase de automoción. ¡Guau! Los demáferos, las señores de clase, recuerden que se lo han enseñado. ¡Aquí a la derecha! ¡Adiós, Dani! ¡Dani! ¿Qué tal, eh? ¡Ey, frena en el paso de peatón! ¡Y en el paso, y no se da el paso! ¡Jajaja! Creo que el circuito de los chicos es aquel de allá. ¡Sí! ¿Los han montado? ¿Los han montado? No, va un niño solo. ¿Los han medido? ¿Los han pasado? Ahora sí, pasó UQI. ¿A los tres midieron? ¡No solo a UQI. A los tres. ¡Vas en sentido contrario, Dani! ¡Fíjate la flecha! ¡Dani! ¡Que vas en...! ¡Este es tu carril de acá! ¡Ese! ¡Y sigue recto allá al fondo! ¡Vete todo el circuito! ¡Este es. Muy bien Aprendieron lo de su clase No toquen Es como su carrito de la casa Está listo Muy bien Tú eres un campeonero que lo llevas de retiro ¿Vale campeón? Así mejor No me toquen los botones Este hace ruido ¿Vale? Este chica Te puedes tocar Este sí Bueno hay que cobrarse Adiós Cristian Sin chocar ¿Vale? Mami te plaguemos chocar Estoy listo Vale Aranzale ella primero ¿Vale? Y luego tú No deja chocar ¿Vale? Y esa es la primera Espera hacer tu turno Cristiana Después de mi quiere seguir Está prohibido levantarse para levantar las manos Está prohibido No te puedes levantar Le voy a levantar la mano Venga Listo primero mi quiere Vamos Adiós Ahora tu corazón Ahora Cristian Este para adelante Con este para Pero primero este ¿Vale? Ahí muy bien Y va por aquí Hay que seguirla No te coques ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vuelta? no choques hola Miguel Cristian Cristian, ¿qué pasó? cuidado con la curva Cristian mira, 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 mira que nos tocamos no pasa nada yuki, vas muy bien no quiero grabar no, no, espera ya, ya va a terminar cuidado, cuidado tranquilos ¿no da? ¡Suscríbete al canal!